Sí, contamos con una nueva muestra el viernes 14 de noviembre. Desde las 20 horas abrimos y inauguramos una muestra del señor Luis Clemente, donde nos va a mostrar imágenes digitalizadas y dibujos. Todo muy autodidacta, una gran variedad de diseños, de dibujos, muy lindos para venir a observar y conocer a este artista que está desempeñándose en la parte de arte, que podría valer la redundancia, en nuestra ciudad. Bien, en esta oportunidad comienza el día viernes y ¿cuánto tiempo va a permanecer la muestra? Mirá, Alicia, aproximadamente un mes, hasta el domingo 7 de diciembre, como todas las muestras, tratamos de darle un buen tiempo para que la gente pueda venir a observar. Como siempre digo, si no pueden venir el día de la inauguración, que en este caso es un viernes, poder venir durante un mes a poder observar, a poder conocer, en este caso dibujos. Claro. Este año hubo actividad intensa en el museo, porque, bueno, mes a mes iban cambiando las muestras y se apostó mucho a todo lo local, ¿no? Que tenemos un gran potencial de artistas en diferentes rubros, en diferentes ramas, y siempre se fue buscando, ¿no? Que se les pueda dar un espacio y también que la gente los pueda ir conociendo. Claro. Este es el objetivo, más que nada, de nosotros, de los museos y de la municipalidad, revalorizar el artesanado, tanto artesanado, los artistas, tan carlinos, más que nada, y que la gente los conozca, que pueda venir, visitar sus obras, sus pinturas, sus estructuras, sus esculturas, para que sean conocidos. Eso es muy bueno. Nosotros por eso abrimos el museo para todos ellos, para que puedan venir, para que puedan expresarse, para que puedan mostrar sus trabajos. Bien. Melina, y así como está esta obra de Luis Clemente que comienza el viernes, ya tienen programada una nueva para diciembre también, ¿no? Exacto. De la escuela acá de Artén Eurós, de nuestra escuela de acá al lado, van a venir chicas de un taller para mostrar también sus trabajos, como un taller de fin de año. Bien. Así que vamos a poder observar los distintos trabajos que se hacen en el taller. Bien. Es decir que la actividad hasta fin de año hay asegurada. Exacto, exacto. Y siempre invitando al público en general que venga, que nos visite, que recorra al museo, que venga a conocer también a los artistas, a las personas que hacen su trabajo, para ellos y también para la sociedad. Bien. Reiteramos entonces la inauguración de este viernes. La inauguración es también el viernes 14, a las 20 horas, los esperamos a todos. Y si no pueden venir este día, pueden venir de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 17 a 20, y si no sabe domingo, de 17 a 20. Gracias. No, de nada.